¿Cuánto es el costo más o menos de un trono como este? Porque está bien bonito y lleva mucha flor Y esta es la de nuestros santos niños de Atocha ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muy gente! ¿Saben dónde se encuentra este negro feo? Pues ya le atinaron Estamos aquí en este pueblo mágico de Huesca Lapa Y aquí está conmigo el famosísimo Guilla, Lepi y el Paquillo ¡Cáele mi Paquito! Aquí estamos en la feria de Huesca Lapa Aquí un año más que me dio de vida Ando bien enojado con el Isma Ahora sí me hizo una maldad pero fea A ver, ¿qué te hizo? A ver, ¿qué te hizo? Me pidió el número de mi novia Que para hacerse amigo Y no me chapulineó Mi gente, esta fiesta culmina mañana Hoy es el día de 5 de enero Que es día de la velada Ahora del santondillo de Atocha Muy milagroso Aquí muy conocido en este pueblo Y la gente es devota a este santito Y aquí tenemos el espectacular castillo Que se tendrá una quemazón ahorita Como a eso de las 11 Ahorita estamos a eso de las 8 ¿Qué crees que encontremos aquí, mi William? Pues vamos a encontrar de todo Aquí sorpresas Y también venimos con el Miñito aquí a ver cómo se hacen las fiestas La verdad Y para que nos perdone Para que nos perdone Porque hicimos muchos errores En los años pasados Pero estos vienen mucho más Y mejores ¿Qué se te antoja para hacer ahorita, mi poquito? Unos tacos bien ricos de acá ¿De cuáles tacos? A ver De asada Algo que les queremos contar, mi raza Que este templo de Guascalapa En Donova Santos Niño Se encuentra a bordo de carretera Como ustedes verán Carros por donde quieras Y este día que es la velada Está así, mi raza Así de gente Bien apretado Encontramos al salir del templo Toda la zona gastronómica Que aquí Lo que venden Los tacos Tortas De todo lo podemos encontrar aquí Aquí está la zona De los jarritos Para la leche caliente A ver ¿Qué se te antoja aquí? Como para Que llevarte algún recuerdo De aquí de Guascalapa Están los jarritos Jarras típicas Platos Y los Los bellones Algo como Como lo artesanal A ver Pues a mí me gustaría Un Un jarro Un jarro para la leche caliente La verdad Aquí es muy artesanal Lo que están vendiendo 100% Hay que apoyar A los artesanales Hay que apoyar A los más importantes Porque Aquí se requiere De lo mejor Disculpe ¿Ese es el trono Del santito? Claro que sí ¿Lo mueven o cómo? Nomás ahí lo ponen Le dan un recorrido Por todo el pueblo Entonces ¿Ese lo pueden levantar Entre la gente o cómo? No, ese no Ese queda fijo Ah, ahí nomás lo ponen Sí Cada año nomás lo dejan Lo dejan el trono Fijo Sí Lo dejan fijo Y ya a las 5 de la mañana Se lo llevan Y ya en la tarde Dan su recorrido Por todas las calles Ya con todo y las manos Para traerlo Sí, para traerlo al templo ¿Cómo se le hace la vida Vivir aquí en Huescalapa? Ah, pues muy bonita Lo que veo Que es un pueblo pequeño Pero bien acogedor Sí Muy unido Tiene mucha gente De Estados Unidos De Guadalajara Manzanilla De muchos lados Porque es muy milagroso El Santito, ¿verdad? Claro que sí ¿Por qué te dicen a ti El famoso de las redes? A ver, explícale a la rosa Porque empecé desde Morillo Y a mí me ubicaron El famoso de las redes sociales Ahí en los bochitos De los Rescue Balls Ahí empecé primero Y ya de ahí ya me levanté Y hasta ahorita Ya tengo más famosidad Pero yo no me creo Creo en la humildad Y también de aquí El otro que hoy viene a acompañarme El gran Paquito Que ya lo conocen ahí Que también es el más, ¿qué? El más guapo Porque es Porque soy bien guapo Ya saben, ¿verdad? Aquí las personas cuentan Que este trono Lo hacen año con año Diferentes mayordomos Pero cada mayordomo Le pone su toque Y en ese año Lo dijeron así Miren nada más Qué bonito Muchas flores Algunas naturales Y otras también Creo que son artificiales O no sé La mayoría se ve Que son flores naturales Ángeles con luces Y está bien bonito Aquí donde suben A nuestro santo niño De Atocha De Huescalapa ¿Por qué motivos vino ahora? Porque mi mamá Y la familia Somos los donantes del trono Ah, ¿ustedes son los donantes O mayordomos? Los donantes del trono ¿Cada año? Ahora la mayordomía La tienen los hijos ausentes Entonces nosotros Somos los donantes De este año del trono Oiga, y explíquenle Para la gente que no sabe ¿Cómo se pueden apuntar Para donar el trono? ¿Cómo deben ser? El día 7 Se hace una rifa Y se rifan Los barrios Que faltan Por salir Son 10 barrios Los comerciantes Hijos ausentes Somos 12 Creo que ya habían salido Casi todos Nada más faltan Como 2 barrios Y creo que los comerciantes Algo así faltaban Se hace una rifa El papelito Que salga premiado Es a quien se le da El barrio Que tiene este año El trono Este año nos tocó Los ausentes Que siguen Y ese viga Se apuntan Sabes que yo te dono Un trono Yo te dono una anda Yo te dono Lo que uno quiera dar A ver la pregunta Del millón Para que mi gente sepa ¿Cuánto es el costo Más o menos De un trono Como este? Porque está bien bonito Y lleva mucha flor Alrededor de 80 mil pesos 80 mil pesos Mi gente 80 mil pesitos Para los que puedan hacer Y hacer esa obra Una obra de caridad Háganlo Porque qué satisfacción Le deja esto Muchísima Muy grande Fue un año que se juntó Y estuvimos rascándole De un lado y de otro Pero ya lo tuvimos Pues yo Yo tenía muchos años Que yo quería donar Donar el trono Y pues hasta ahora Que fuimos los hijos Ausentes Yo soy de Guadalajara Digo vivo en Guadalajara Soy de aquí Ah, de aquí Sí Y pues yo me aventé el trono Y yo dije Yo lo voy a hacer Y mira ahí está Pues ahora sí Que se merecen la por A ver vénganse Este, ¿cómo se llama la familia? Méndez Guzmán A ver una porra Tri tri Va Tri tri Va A la vivo A la vao A la simbomba Méndez Guzmán Arriba Ra ra A ver aquí Que el William Quiere empezar Su nuevo canal Y se quiere comprar Su cámara De aquí A ver ¿Cuánto vas a comprar Para empezar tu canal Mi William? Pues yo pienso Que una ranita ¿Una ranita? Así es ¿Y cómo se va a llamar Tu canal? El más famoso Meat beat Aquí andamos Aquí andamos Veniendo Las típicas Gelatinas Y no son Las famosas Gelatinas Esas que Pronuncian mucho Estas son Las deliciosas De leche De agua Y de limón ¿De cuál vas a querer ¿De cuál vas a querer Mi William? Una de Una de feja Algo que se me hizo Bien curioso Bien chingón Es este carrito No se iren Ay 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 Si es carrito Algo chingón Que ya no se venden Otros lados Típicos carritos De gelatinas Que andan Por los jardines Nada más Quita el patrón No lo encontramos Por ahí anda Hay manera de robarnos Una gelatina No se crean Aquí No las podemos probar Porque no está el patrón Ah pues mi gente Aquí también tenemos Los típicos juegos Para que se vengan A dar una Una mareadota Y hasta me dieron ganas De subirme Para marearme A ver Paquito De ver Deberías de subirte A ver que tal Me da miedo Buenas noches Aquí salimos otra vez Pues aquí hay hamburguesas Pizza De las gorditas Aquí está la banda de guerra Que nos está saludando Ahí está Aquí están cenando La banda de guerra Y le vamos a seguir Al videillito A ver quién se apiada De nosotros Porque la neta No traemos moño Ahorita Porque nos acaba De suceder Algo feo La neta ¿Cuántos años Tienen en la banda de guerra? Yo una pena Apenas uno Los dos uno ¿Desde cuándo Iniciaron ustedes? Yo diciembre En abril yo Del año pasado ¿Y es fácil Estar en la banda de guerra? Más o menos ¿Desde cuándo Empezaron pues ¿Qué edad? Yo a los Doce Igual A los doce Igual Ahorita Les digo Tengo un año Y a los trece Ahorita Digo a trece ¿Y ustedes También igual? ¿Qué? ¿A los cuántos años Empezaron? Yo desde los Catorce Yo también A los catorce Aquí estamos Con los bandos de guerra Pues mi gente No hay pueblo Sin santo Ni santo Sin fiesta Y esta es la de Nuestro santo Niño De Atocha Lo festejan Con sus buenos Castillos Sus buenos Toritos Y toda la gente Se viene aquí Del pueblo A festejar Esta noche De velada En este bello lugar ¿Qué piensas De los castillos Todavía? Porque muy Pues se hacen Muy bonitos Los castillos La verdad Mis respetos Y cada año Se hace Y aquí deberían De venir A Huascalapa A las fiestas Que son típicas Y divinas La verdad Aquí pues Es el pueblo Mágico Más bonito La verdad A mí se me hace Algo Wow Vamos a presentarle Los toritos Para la gente Que no conoce Un torito Estos son los toritos Que se hacen Artesanalmente Aquí no sé Si se han deseado ¿De dónde los traen? No, la verdad No sé Pero Ahorita los vamos A tronar Aquí ¿A ustedes los queman? Sí ¿Y esto la gente Los dona o qué? Sí Mira Para los toritos Que no queman Si queman Sí, claro ¿Y tú te vas a cargar De quemarlos? Mi chavo Sí ¿Casi no? ¿Lleva buscapies Este o? Pues todo esto Es el buscapie Todo es el buscapie Mucha gente Que ya ahorita No sabe Sobre los toritos Sobre los castillos Aquí la tradición Sigue viva Era mi raza Qué belleza Qué belleza De fiesta Nomás falta La cenita Por aquí En Huescalapa Ahorita vamos a ver Qué vamos a cenar Porque este negro Ya se muere De hambre Aquí El famoso torito En Huescalapa A ver ¿Qué tal nos va? El asadero del negro ¿No tiene miedo De que le caiga un buscapie? No Pasa nada Los Y los Más Dale por el mollo Entonces Vamos pues Quiquín Quiquín Así se va Ese torito Miren mi gente Esta es la verdadera fiesta La fiesta De aquí De Santo Niño En su templo Templo de aquí De Huescalapa Ay 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 Guerra de toritos Allá anda otro Aquí viene el torito Ay 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 ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Raza, como te parece esta mierda! ¡Me voy a medio miedo! ¡Que me vaya quemar! Raza, la camioneta que la vistieron todavía de reyes, de navidad, reyes, sí, año nuevo Típica de los camionetas, bien perrona aquí va No, pues aquí se está haciendo algo chingón, pero algo peligroso Hay que zapatearle por donde quiera, está bien peligroso Miren mi gente, como les dije La gente de mi raza pone sus puestos aquí, mero en frente de la capilla Se vinieron a vender o aquí viven Venimos de Guadalajara Ah, vinieron de paseo De paseo, visitar al Santo Niño de Atocha Cada año se viene Cada año estamos por aquí Y se sacaron el puesto de tostadas No, aquí venimos a probar las ricas tostadas Ah, vinieron a cenar, pero ustedes no son los del puesto No A ver, ¿cuáles son los dueños del puesto? Para preguntarles Aquí estamos con mi pecinazo Que vende Sombreros Sombreros Estamos listos aquí en Huescalapa ¿Aquí cuántos años tiene vendiendo ya? Como unos 15 años, Julián Fajos ¿Qué más vende? Gorras Gorras para el frío y todo Aquí estamos con el vecino Que nos trae cosas para las fiestas También navideños ¿Quién no viene a una fiesta de estas tradiciones de los pueblos? Falca chucha, un sombrero Mi raza, aquí tiene sombreros, fajos ¿Y qué más vendes amigo? Vente para acá Guantes, gorros para el frío ¿Por dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Ahí, en Guzmán, ahí en el James ¿En todos los años? Todos los años Todos los días Todos los días ¿En qué puesto? No, estamos ahí en el área del estacionamiento Por donde los elotes Son como los que andan por años Mira mi raza, para los que no crean Aquí que va en el cuente, ahí está Para los que no crean que el negro aquí lo trae en baile y baile Bueno pues mi raza, seguimos aquí en esta grabación de esta celebración Estamos con el amigo, ¿cómo te vas a mirar? Gonzalo ¿Ahorita qué va a seguir de aquí respecto a Santonillo de Atocha? Mira ahorita el Santonillo está siendo cambiado a nuestra cristía con su traje de gala Con el que va a salir ahorita en la noche para el recorrido Ya trajeron la calandria en el cual va a ser su recorrido por algunas calles de la comunidad Para llegar al jardín donde va a ser la velada ¿Ahí ya lo dejan toda la noche o qué? Ahí se queda hasta las 6 de la mañana A las 6 de la mañana retorna aquí al santuario Y se vuelve a cambiar ya con el traje de gala Que es con el que salió en la décima Para recibir a la peregrinación del Cerro de Ortega Tecomán, Armería, Colima, Ciudad Guzmán, El Jazmín Para que a las 12 del día se celebra la misa Y terminando la misa, da el recorrido en hombros Con todas las danzas foráneas y las del pueblo Por toda la comunidad Seguimos, seguimos mi raza Estamos con la señora, ¿cómo se llama? Domi Doña Domi, ¿cómo se vive la fiesta aquí en honor a este santito? Muy a gusto, muy tranquilo y muy feliz Hay mucha... Hay mucha convivencia con toda la gente Participa toda la gente en lo religioso Tanto religioso como en lo cultural Mañana es el mero día en honor a este santito, a este santito, santo niño de Atocha La gente, ¿qué prepara en sus casas? En sus casas prepara pozole, birria, frijoles puercos, el ponche caliente, lo tradicional Pues mi gente, aquí estamos con el mejor Churreros de Zapotiltí, Jalisco De Zapotiltí nos acompaña ¿Y a cómo los da? A 10 pesos baratos A ver, pues ¿cómo se les debe decir a la gente para que les compre? Los duros, los duros a 10 pesos ¿Con qué? Con salsa y limón Ah, acá traen sus salsitas a mi raza Y luego chamoy también Ah, también son de chamoy En chamoy también Entonces, ¿cómo se llaman ustedes los churros o nomás el churrero? Nomás el churrero De Zapotiltí De Zapotiltí ¿Por dónde anda vendiendo? Por las calles aquí en Zapotiltí Puro Zapotiltí y Huesca Y Huesca Ah, pues cuando lo vean al buen, ¿cómo te llamas? Daniel el churrero ¿Daniel el churrero que vende solo los domingos o toda la semana? Pues entre semana también Ya dijo Cuando venda Daniel el churrero ¿Churros a cómo le dan? A 10 pesos A 10 varitos con su salsita y su chamoy Y gritele Los duros, los duros Ay, ay, ay Este sí sabe vender También acá tenemos los algodones A ver, a ver A ver, ¿cuál hacemos? A ver, gritele los algodones Algodones, algodones Ah, carajo Este sí tiene voz de estos del locutor Oye, este sí le gritó A ver, otra vez Algodones, algodones Ay, ¿a cómo salen o qué? A 10 pesos para que se acaben rápido Ánimo pues Algo típico de lo que se vende aquí en Huescalapa, mi raza Los elotes asados ¿Qué no se le atoja un elote asado? Cada que sales a un mandadillo Vas por allá, llegas a los puertos Así es También a mí me gustan los elotes asados Asados o con crema O como usted los quiera deleitar Tenemos los tacos Tortas aquí en este lugar Los tacos de nombre Hombre, ¿cómo se llaman estos tacos? Che ¿El Che? Sí ¿De aquí de Huescalapa? Tacos el Che aquí en Huescalapa Cabeza, dobada, tripa de res Longaniza y guaguacoa Hortas, quesadillas Bueno gente, esto apenas comienza Porque va a seguir toda la noche Esta fiesta en honor a San Antonio de Atocha Y con esto en negro casi casi Andan haciendo su despedida en mi raza Nos vamos con mucha fe y con mucho gusto De haber venido nuevamente a este bello pueblo Huescalapa Que nos lo llevamos aquí en el corazón Y con qué te despides Con el dicho Hay que merecer las cosas Y hay que ganárselas Porque uno no sabe a qué hora le toca Y con esto me despedimos en mi raza Aquí el equipo del asadero del negro Y que viva el asadero del negro